¡Hey! Muy buenas las tengan todos mis cienes, estamos en un nuevo video de Terraria Primero, primero, primero los malditos saludos del capítulo anterior Primero los saludo a Son Cris, que sí, salúdame güey Otro a Jesús Eyer, que me dio una buenísima idea Pero buenísima idea, también un saludo para Jeromusic Samardó, que no me decís Samardó, eh No mames güey, que pinches nombres tan difíciles También saludos para Nerky Mamer, en vez de Gamer, Mamer También saludos para Johnny Sotomayor, a ver si un día no caiga en uno de esos malditos albures Y valga madre, pero bueno, ahora sí vamos a empezar, ¿a quién vamos a matar el día de hoy? El día de hoy vamos a matar al primero de los tres mecánicos que va a ser el Destructor Sí, vamos a matar a él solo para hacer la simple arma de Boramundo Esa arma la quiero hacer, pero primero vamos a hacer crafteo La que vamos a necesitar para crafteo es, nada más y nada, es que trozo podrido Plomo o hierro y balas de, y balas tú almas de noche Ahorita les digo todo el pedo como va funcionando Vamos a la parte de abajo Está gusano, gusano Este, este trozo podrido te lo suelta tanto El, el de Boraculos, el de Boramundos O cualquiera de sus monitos que van dispersados por ahí Cualquiera de esos les puede soltar lo que viene siendo trozo podrido Así que no se preocupe Por, mierda Lo que tuve que guardar Hice, hice nueve ¿Por qué? Porque yo lo swack También que vamos a ocupar A ver, espérense, espérense Vamos a matar ¿Qué razones? ¿Qué razones? Siete y media y se pone oscuro Vamos a utilizar el fusil de asalto preciso en modo asesino Ok, hace, bueno, ahorita saben por qué tiene treinta y tres daño Lo cual a las mejoras son cinco más de daño Ocho de velocidad y tres probabilidades críticos Sé que hay otro más, pero no lo encontré Vamos a utilizar el emblema en vengador amenazante Que en el capítulo anterior lo hicimos El cual se hace con los tres emblemas que te suelta el muro de carne El escudo de obstinada en amenazante Las alas en amenazante Las botas relámpagos que también vieron Como hacen en el capítulo anterior en amenazante Y el emblema guardián Uno de los emblemas que te suelta el muro de carne en amenazante Todo está en amenazante para que esta arma tenga treinta y tres de daño Y tenga un chingo de balas de icor Un chingo balas de icor Además de eso Pues claro, lo vamos a hacer con la armadura de anamantitita El modo de ataque a distancia Todo ataque a distancia, ¿por qué no? Todo ataque a distancia, ¿ok? Vamos, aquí es una pinche zona Con corazoncitos por si acaso Porque Silen a veces puede ser un pinche idiota Aquí tengo un chingo de corazoncito Bueno, para que vean en el mapa Cómo está de grande esta cosa ¿Sí? Aquí, aquí Y hijos de su puta madre Si los matan yo no voy a tener la puta culpa, ¿eh, cabrone? Aquí puse un relo nomás por si acaso Sí, cierto Y yo van a... Les voy a decir al último... No, ahorita una preguntita Un suscriptor, el que les dije Jesús Mi tocao Mi tocaio Bueno Bueno, espérense, espérense, espérense También otra de las cosas Que también tuvieron dudas un suscriptor Es de que los Mimic ¿Cuál es el bug de los Mimic? Haz de cuenta que aquí ¿Se acuerdan? Había una tipo montaña que tenía que pasar por arriba La quité Y al quitarla Se queda la pared de atrás Esa pared de atrás sirve muchísimo Porque empiezan a farmear No sé qué tipo de bug es Pero así es esto No sé qué pinche bug tan más cabrón Pero está bien aburrido Vamos a casi invocarlo Pues ya saben A chutarnos todas nuestras drogas Todas nuestras drogas hay que chutarnos Oh, déjenme matar Yo tengo que estar concentrado contra este jefe Si no me va a joder bien y bonito, ¿eh? Tengo que estar medio concentrado Sí, ya lo podemos invocar ¿Dónde está? Aquí está Aquí está Sí, va al primer pinche mecánico de todos El destructor Hijo de tu puto horror Solo por eso hice esa pinche plataforma Solo por el hecho de que Me puedo mover muy ajustamente por toda la zona Y casi no ser dañado Y además agarro corazones a lo guay Miren, miren, miren Este de Moramundos La cosa que tiene él en especial Es de que si le dañan en la cabeza o en la cola Tienen un daño adicional Porque Es... Además de ese de matarlo Nomás lo vamos a matar una vez Así es la pinche estrategia Moverselo, pendejo Vámonos para arriba Vámonos para acá Porque hay un chingo de corazones La cosa es moverselo, güey, güey Porque ya Ya lo vamos a matar Cuando empiezan disparadas A destaco Es que ya Ya Destructor La lista es madre ¿Por qué están apareciendo los monstruos? Supone que cuando invocas un jefe No deben de aparecer nadie, güey Lo bueno es que estamos regenerando un bit of the way Gracias a los monitos estos Las ondas Junto con Unos los altares Fusión Ah, no sé si crean Entonces sí les voy a comentar algo súper importante Ahorita vamos ahí a farmear lo que viene siendo Lo de la ¿Cómo se llama? Ah, sí la mega tiburón Porque la quiero hacer ya Uno menos Uno menos Almas de poder Nos deja las armas de poder Junto con las Lingotes sagrados Y Estas Pociones El único que nos deja este güey Lo único Este Los lingotes Pues sí, nos sirve para hacer una nueva armadura Chingona Para poder matar Pinche interés De mierda Ay Telcel Telmetz Telmetz Hijo de su puta madre Desde cuando no me he quejado de eso Creo que desde la serie de Putilandia Que me he estado Pero bueno Eso no es lo que quería comentarles Lo que le quería comentarles a todos ustedes Es la gran idea que me dio mi suscriptor A Agradecimiento A un honor A ustedes Se los platico Me siento como locutor Me dio la idea De hacer una casa Sí Sí Una casa Sí, sí, sí Una casa grandecísima Poner maniquís Y en esos maniquí con trajes O lo que ustedes gusten En su forma Y poner arriba letreros Con su nombre Esa es la idea que me dio Bueno, yo Del nombre y todo eso Yo la pensé Pero sí me dio Esa grand Ay cabrón Aquí hay otra Esa grandísima idea De hacer una casa A honor de ustedes Poner maniquís Y poner sus nombres Nada más Déjenme en los comentarios ¿Quiénes son los que quieren que Que haga eso? Sí, sí, sí Ay cabrón Ahí vienes Hijo de tu pinche madre Lo que queremos es que Porque estaba haciendo esta mierda Sí Déjenme en los comentarios Quienes quieren Quienes quieren Pongan nomás Chile Yo quiero estar en esta casa Quiero que me pongan un altar O algo así Y me ponen De qué tipo de traje quieren O armadura La quieren Con lo disponible Que lo que tengo Porque en uno No Sí Porque de mientras Vamos a hacerlo Con lo que tengamos La casa No sé cómo Qué tipo de material La quieren Pero Un material chingón No sé Qué tipo de material Quieran Ustedes digan De qué material Quieren la casa Y yo las Hago Como gusten Ya con eso De que tengo Esto Y esto Puse esto Nada más Para farmear Más rápido A los tiburones Nada más Por eso No es nada En especial Nada más Porque quiero Un chingo De tiburones Ya Aunque Haría otra cosa Pero es que no puedo Ahorita Según yo Según yo A ver Según yo Si puedo Si puedo Si puedo Si puedo Si puedo Poner abajo Del agua A bebo Tío A bebo Pero si Esa grandísima idea Me dio Mi suscriptor Y la neta Me gustó Me gustó Me encantó Esa pinche idea Que me dio No mames Si es cierto Tiene muchísimas razones Por aquí estoy en el agua Y me debo De aparecer No Vamos al agua Hay muchas armaduras No sé Hay aquí Un tiburón Chingó a su madre Chingó a su madre Una orca Vamos dos Son cinco Son cinco Los que tienen que farmearse Para poder crear La mega tiburón Ahí vienes tú A ver Cuando me dejan El oscurito Yo quiero el oscurito Ahí viene otro Menos uno No es que no mames Orcas Estas putas orcas Para que quiero orcas Donde están las armas Según yo Ya la podemos hacer Porque compré Las piezas Ay Ay puto juego De mierda A ver A ver Vámonos para abajo Aquí está La mini Tiburón Mini tiburón Mini tiburón Ah no Mega tiburón Qué pendejo Estaba leyendo Otro tipo de descripción Ay Siler 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 A ver ¿Te puedes comportar Por favor celular? No No, no, no te creas Espérate Espérate Deja Cuatro Cinco Ay no No Casco de balbuceo No Defensa Pimita Respira abajo El agua Puta madre Me estoy ahogando Y sin darme cuenta Ay cabrón Casi me muero We Dije que nomás Nos falta una We Putas orcas De mierda Yo no quiero orcas ¿Balas de qué? ¿Balas de qué? ¿Balas de qué? Yo no quiero cascos Yo pa' qué vergas Quiero cascos Aquí también podemos Farmear Por si no le sale La de pirata Aquí podemos Farmear su mapa Si no lo salgan Si no se acuerdan Ay, ay, ay Me ahogo Me ahogo otra vez Sube, sube, sube Siler Sube, ay Ah, qué gusto Miren dónde está Ya conseguimos Lo que necesitábamos Ahora Necesitamos la de poder Ay, qué pendejos Tú ahí no era A ver Te pones en esta Pues gracias, gracias Gracias, gracias Gracias Que me desesperas Pinche puto Necesitamos La mini tiburón Y las piezas ilegales La mini tiburón La tengo en ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No la quiero volver a comprar Mini tiburón Y piezas ilegales Vamos a esta parte Vamos a esta parte Vamos a esta parte Y Mega tiburón A bebo A bebo Ya tenemos la mega tiburón A ver Esta arma Excalibur 64 Vete a la verga Pero yo quiero la armadura Por eso Como todas Tenemos tiempo 38 Y eso que no está Todavía mejorada Fíjense cómo la mejoro yo Me agarro mi platino Subo Subo Agarro a este cabrón Le pongo tienda Me voy Agarro Arrastro la mini tiburón O cualquier arma Aquí Irreal A la primera Y sin querer A la primera Me dio la mejora Esa es la mejor mejora La irreal La irreal Es la mejor mejora Que hay Para las armas De distancia Ay Qué puta gusto Ya tenemos Grandes Ya tenemos Una mini tiburón Que nos va a servir Muchísimo Para matar a los demás Güey Son 43 De puto daño Imagínate Eso sí No hace disparos De 3 Ni de nada Pero Haz un puto daño Súper cabrón Vamos a matar otra vez Al pinche jefe Cuánto tiempo nos queda No mames A las 4 y tantos Es cuando amanece Cuando amanece en terrario A las 4 y tantos No me acuerdo muy bien Se me acabaron Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Todo Vámonos ¿Dónde está el perro? Dímelo Y el Dímelo Puto Y el Dímelo Perro También 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 a este güey Le sale el corazoncito Pero no mames Es que hace un puto daño Que a quien Vean 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 A todos A todos Mata rapidísimo Esta pinche arma Pobrecito de los gemelos Y pobrecito de los otros De Del Esqueleto Mayore Van a valer Pitos Cabrón Ahí Ahí está La cabeza Ahí está La cabeza Ahí está La cabeza Puta madre Güey La cabeza Güey Es donde le tenemos que atinar A la cola Güey La cola La cola Pégale 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 Oh mames Daños Daños críticos De 122 No me jodas Güey Ese es un verguero Para un jefe Güey Es un chingo Para darle a un jefe Güey Imagínense Ya saben Que no tengo Todas las mejoras Todas me faltan Todas me faltan Algunas cosas Vean El pinche daño Que le hago Güey Ahí cabrón Pero por qué te metes En la cola Por qué te metes En la cola Por qué te metes En tu cabeza Baboso Güey Quiero vida Aquí hay Aquí hay Aquí hay Aquí hay Algo me iba a servir En estas putadas Pero aquí también Vamos a Aquí no más Vamos a matar Al Al esqueletro Al esqueletro Prime Pero al muro Al pinche puto Otro gay Homosexualista De los gemelos La vamos a matar En otra parte Ya saben Cuál es la pinche Estrategia La misma estrategia De siempre ¿Por qué? Porque no Es la mejor de todas Se los juro Nunca había visto Otra mejor que esa Para matarlos Tan rápido Y fácil Ay ya van a empezar Vámonos Ay cabrón Ay Se me está yendo La voz Se me está yendo La voz Aquí están Aquí están Antes de que amanezca Nos chutamos La primera Hasta que me hizo Chutarme una poción Ya cuando nos chuta Una poción Es de que es peligroso Este cabrón Ya Vámonos Ya recuperamos Toda la vida Me puso ya Toda la vida De corazones Dorado Porque yo no Vamos 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 Ya se va a ir Ya se va Ya va a amanecer Ya va a amanecer Luego se nota Cuando ya va a amanecer ¿Cuánto la vida Le falta? Nada No Y yo quiero Que me suelte más De minerales A la verga A huevo A trofeo Nos dio trofeo Si Ahí vienen Ahí vienen De castroso ¿Saben por qué? Es bueno Que nos hubieran Tropeado Ay wey Que castroso Ay cabrón Ya un mimic O un cofre falso Ya nos dio el manto Ya tengo el manto Y algo más Se los digo ¿Por qué teníamos Que hacer esto? Ya Aquí tengo mi zona De trofeos Uno Menos Uno menos Chingo a su madre Wey Que bueno Que nos soltó Los trofeitos A ver Si nos alcanzamos A hacer La armadura Yo espero Que sí Que nos podamos Ya hacer La fucking armadura Aquí está Aquí está ¿Cuántos son? Muy Muy Es relativamente Muy poco Todo lo que nos ha soltado Si vieron esto Es porque Siler Es un pinche Ah Me acuerdo Del Del Suscriptor Que les dije Que me insultó Y no sé Qué tanto Madre Me dijo De que yo era Un pinche Trasposo Distancia Sí Sí Que yo era Un tramposo Y que no sé A huevo La pudimos hacer No Qué pendejo No me acordaba Que ya Fíjense Para que digan Ya tengo los núcleos Congelados Ya conseguí Muchos de estos La mejor armadura Es esta Se los Grebas No No Es la Ah Mierda Ah Que la ver Contigo Casco helado 10 de sagrado Y un núcleo Fuck Güey Ay güey Y hice Esta pinche armadura Que Pues no mames Daña Es mejor la otra Güey La de dragón Muchísimo mejor Güey Creo que nos Vamos a Eh Fuera de cámaras Voy a matar Más a Este cabrón De Destructor O no sé No Voy a intercambiar Esta armadura Esta Por la otra No sé Cómo Le voy a hacer Pero ahí Hago mis pinches Tranzas Como siempre Y me consigo Es que Según eso Me marca 10 de defensa Más 20 Son 30 10 Es que Daño un chingo Porque ese es de Cuerpo Es de Es que no mames Es una pinche 30 30 43 43 43 Pues aquí la tengo 43 9 Aquí es distancia Más Pues ¿Cuál es el pedo? Hay que equipárnosla Hay que equipárnosla Para ver cuánto Trae más de defensa No creo que tanto Es la mejor de otra Trae más de defensa Y es Y es para No Y es una chingonería De armadura Se los juro Que es una chingonería De armadura La La de Güey Es arriba Es arriba Es arriba ¿Cómo se llama La de dragón local? Para el siguiente capítulo Ya la vamos a tener Para matar a los demás Y así no Es que con esa armadura Hacemos Magia Cabrón Magia Porque hace un daño Tan severo Güey Ay güey Ay 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 Gracias.